¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM y bienvenidos a un nuevo video. Ahorita están de gala Daphne. Bueno, está Daphne de gala, miren. Es el aniversario de Daphne y Mario. Un año. Es la primera vez que duro un año con un obvio. Exacto. Lo dijimos en un live y todos dijeron de qué. ¿Y qué van a hacer? Y pues se van a festejar. Entonces muchos pusieron de qué. ¡Grábenlo! ¡Graben el festejo del primer aniversario! ¡Es serio! Porque hace el voto, así hablan. Sí, así hablan. En mi mente. Entonces dijeron de qué graben. ¡Graben, por favor, graben! Y pues les van a grabar. Yo voy a llevar a Daphne. Porque pues a mí que no sabe manejar. No llega Mario. Pero ya está por llegar y aún no estamos de camino a recogerlo. Pero ya van para allá. Daphne les va a grabar todo. Y en algunas tomas voy a salir yo. Daphne va a estar comiendo en el restaurante. Y yo así a trazas y viendo. Es que Melissa va a hacer nuestra chopper. Voy a hacer la chopper. Y Alan no. De hecho, ahorita me estoy arreglando. Alan y yo los vamos a ir a dejar. Y Alan y yo vamos a ir al cine, que está al lado. Y cuando acabe la película, ya lo recogemos. Me trajo estas flores, mi novio. Y quise la nota, quise la nota. Un año entero desde que te sorprendí aquel día. Y sigo acordándome como si fuera ayer. Gracias por toda la felicidad que trajiste a mi vida. No, esto está en blanco, lo inventé. Dejame que así. Dije, ¿qué? Pero bueno, también se van a dar unos regalos, ¿verdad, Daphne? Le tengo esta porque en mi no... No, todavía no la vean cuando se la muestres a él. Entonces, ahorita que regreses se dan los regalos. O se los vas a dar en la camioneta, ¿no? Cuando regresa, ¿no? Entonces, los dejo a ustedes con Daphne. Ella se va a encargar de grabarles cuando llegue Mario del aeropuerto. Cuando les dé los regalos. Y pues ahí yo voy a salir cuando los deje. Aquí me ando arreglando. Miren, me estoy haciendo el cabello. Todavía me he puesto a la mitad. Tengo que apresurarle porque no me he maquillado. Y tengo alrededor de 30 o 40 minutos. Ok. Bueno, pues ya bajé. Estoy esperando a que mi papá salga del baño. Ya está aquí todo preparado. También le pedí a Mario. O sea, le pedí aparte esto de aquí. Y le pedí otra cosa. Ahorita se las enseño. Y pues yo ya estoy lista. Aquí están las flores. Porque él dice que quería que llegaran las flores cuando él estuviera. Aquí está mi madre. Aquí está el Juanelo viendo YouTube. Y yo a esperar a mi señor padre. Dos horas después. Llegamos por el Mario y le dije, vente de gala. Y vean cómo se vino. Con la camisa de chivas. Vean. ¿Qué tienes que decir? Yo pensé que había boda. Por eso tanto. ¡Qué elegancia la de Francia! Pero vamos a llegar a la casa. Dejar las maletas. Y ya él se va a cambiar. Y luego ya Meli nos va a llevar. Y es muy tarde. Va aquí. Es muy tarde, manda. Y Mario todavía no se cambia. Apenas subió a cambiarse. Espero que sí se ponga algo decente. Espero que sí tenga algo decente. Bueno. El regalo de Mario lo tengo aquí. Lo pueden abrir. Y lo tengo allá. No puedes ver. No puedes ver. Porque sorpresa. Qué bonita cebollita. Entonces. Vamos a esperar a que baje para allá ir. Ya vamos en camino. Creen que lo logremos. Tenemos la cita a las 8 y media. Tenemos 10 minutos de tolerancia. Igual ahí no es por reservación. Pero yo como quiera pedir reservación. La vez pasada llegamos nada más como Juan por su casa. Pero esperemos si alcancemos mesa. Porque ahí está muy rico. Son los tacones que usé en mi graduación. Y los pies me ardieron demasiado. Pero están muy lindos. Entonces lo valen. Vamos amor. Vamos. Vamos amor. Vamos. No me hagas todo. Dimele a casa a tu favor. Como tengo los labios rojos. Voy a plantarle un beso a Mario. Para que se le quede marcado. Eso. Así van a saber. Que tiene dueño. Que tiene sí. Se levantó temprano porque tuvo clase. Hoy en la mañana. Sí, tiene clases también los sábados. Dos horas después. Ya recogimos a Alanito. Porque él va a ser nuestro chofer. Ya no va a ser Meli. ¿Cómo te sientes, Alan? No, me siento muy orgulloso de este primer año. Están confiando. Espero que mis servicios se han desagrado. Y pues, ¿me indican la dirección? ¿O quieren que yo tome la ruta del GPS? Tú tienes que tomar la ruta del GPS. Porque yo no salgo, Alan. Yo no sé dónde está cada cosa. Meli, ¿tú qué opinas? Pues, que ya vamos bien tarde. Sí, exacto. Porque el vuelo de Mario se retrasó. Sigo sin entender cómo esa es mi culpa. Alan y yo tenemos función a las nueve de la noche. Y voy a ir por primera vez a un cine VIP. Y ahora me funciona. Así que dale, amor. ¿Ves, amor? Digo, te dije, ¿por qué no quieres amor a mi novio? Ay, ya, le digo amor a todos. A mi mamá, a ti. Pues, yo también le puedo decir amor. No. Alan, pero ¿sabes qué es lo curioso? ¿Qué? El limón más viejo no siempre es más viejo. ¿No sabe limón por viejo que por limón? ¿Y eso qué? De hecho, aquí es donde voy a comer, hermana. En el food truck. Ya estamos por llegar al restaurante. Son las 8.38. Y la cita la tenemos a las 8.30, pero nos dieron 10 minutos de tolerancia. Entonces, yeah. Llegamos justo a time. Sí, es ahí, Alan. Estamos entrando a la zona recta. Yo aquí vine en mi cumpleaños. ¿Qué, hermana? ¿Qué estás diciendo? Ay, mira, aquí venden gomitas chile chile. No, mami. No te quedas, Meli. Eh, vale, parking, me tienes que abrir. Mira, nada más me abro el vidrio. Qué grosero, Meli. Muchas gracias, que les vaya muy bien en su peli. Voy a grabar una peli. Eh, no puedo, eh. Vente por acá. Gracias, Meli. Eres todo, Meli. Ya llegamos, solo que hay música, entonces no sabemos si me puedan escuchar. Pero son las 8.53, lo logramos. Nada más esperamos que nos den el menú con las comidas para ver qué vamos a pedir. ¿Me permiten darle lo que es la cola? Claro. No son los panes. No, amor, a mí me gustan los panes. Déjame unos para mi pasta. Te voy a dejar uno. Oh, bueno. El Mario se pidió unos coditos. Se pidió unos coditos. ¿Con qué, amor? Es que, ¿qué era eso? ¿Un coajarón o qué era? Salsa de bien para el mundo. ¿Está rico? Sí, está bueno. Yo me ando comiendo las tostadas porque aquí la salsa sabe muy rica. Es de esta salsita. ¿Neta, neta, no sabe rico? ¿Tienes un tenedor, no? Ah, ¿no es una mochila? Bueno, todavía sí. ¿Sí crees que me guste? Como quiero, ahorita se sacaba el pan. Te voy a pedir más pan. Vean la coquita que nos llevó. Meji. Meji, no. ¿Escucharon que dijo te amo, Meli? ¿Me eres infiel con mi hermana? Oigan, yo ahorita le dije te amo, Ale. Es que quería decir Meji, pero se me fue el pedo. Una coquita nos dijeron, ¿Quieren alcohol? Y nosotros, no. Ah, ya me manché el dedo. Mi novio se enoja porque le pego. Amores, así nos llevamos. Nada, mi bebé. Solo yo puedo. Vean, nos llegaron las pastas de fettuccine alfredo con pollo y panecito. Vamos a comer. Ya nos vamos a salir del restaurante. La neta, Mari y yo queremos caminar románticamente. Y la neta, yo también quiero hacer unos TikToks con él. El Mari y yo nos andábamos durmiendo porque no dormimos nada. Ya nos salimos, vamos a unas vueltitas. Ya quiero que vea el regalo a mi novio. Llegó el momento de darle los regalos al Mari. ¿Al Mari? ¿Dale? O sea, los ojos, no vean nada. Díganlo, Mari. La neta, este yo no los he abierto. ¿Estás viendo por ahí? ¿Qué eran los ojos? No los sabrá, ¿qué eran los oficiales? ¿Cómo están? ¿Estás viendo verdad? A verlos. La neta, este yo no los quiero abierto. Este es el primer momento. ¿Dónde está el orden? Estaba dormida, acabamos de llegar. A verlo. Este es el chusco. ¿Quieres si yo lo abro? ¿Y tú si yo lo abro? ¿Qué te ríes? ¿Cómo que esa te la lleves a la uni? La voy a llevar a mi casita. A todos lados. Ábrela bien, ábrela bien. Ahora el siguiente. Muchachos, yo se preguntaba. Mi regalo se atrasó un poco. Así que, ¿ya sí deseas las flores? Sí, desde el principio. Les trajo unas flores porque mi regalo no estuvo a tiempo. Entonces, en unos seis días le doy mi regalo de un año. Y de mientras, pues las flores obviamente porque cumplimos con el año y se las merecen. Es el pack completo. Yo ahorita no lo he visto, no sé cómo lo hicieron. Ok, ahora sigue el último. No, como no saben, a mí me habían llegado unos. Estos los trajeron las de Covijas Monterrey. Y el muñeco que me llegó marelo quería, pero mi abuelita se lo robó. ¿Verdad que sí? ¿Cómo te sentiste en ese acto? A ver los pies, cómo me hicieron los pies. Es que me ponen... No sé si me pusieron un cuerpo de no sé. Ahora el siguiente. Cerrar los ojos. Ya. Ábrelo. Creo que es. ¿Qué? ¿Por qué? No me la creo. No me la creo. Como ya tienes una azul, te compré la blanca. Nada más que esa es la más chica, amor. También enorme. Mañana yo le doy su regalo. No. Y ya en seis días, cuando van a venir, le doy ahora sí el regalo. El especial que me... Llevo un mes haciendo los chicos, imagínense qué chueva está. ¿Qué? ¿Es un contrato que dice que te vas a venir a vivir aquí? Es el pago donde me pago. Muy bien. ¿Mande? ¿Por qué? Porque la de Prescott era la azul y yo quería darte. Ya tienes una azul, la mía. Se ve como muy por el barquete. A ver, ponte acá. Vamos a enseñarles un video. A ver, una vuelta. Ay, se te ve bien chida. Te ves muy futbolista, maricarlo. Miren gente, miren gente, miren gente, miren gente. Esta es una cancha de fútbol. ¿Sí se alcanza a ver? Este soy yo. De volvemos. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo, gente. Estoy en medio, en la mitad de una cancha de fútbol. Y miren, la meta era pegarle al poste con un balón guard. Qué habilidad, hermanas. Hermanas, es que el ser es tener buen de parir. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like. Y suscríbete. Qué lindo que nos fue. Que nos acompañaron en esta cita de aniversario. Los amo mucho. Soy de los aniversarios de redes sociales. En Instagram, estoy como a mi JN. ¿Tú cómo? Yo soy como Mario G.M. Y Ju... Ah no, juntos no. Bye.